La cueca depende con quien se baila, no es una suma de movimiento desesperado, no, al contrario, es la simpleza de profundos silencios, de delicados pasos, enlaces de pañuelos que parecen abrazos, cada movimiento es como recién creado, indaga su silencio, propuestas, respuestas, el que menos se desplaza es el que más baila. La cueca tiene ese duende. Tocamos una cuequita compañeros, se venga la primera. La cueca tiene ese duende. Baila mi amada, ay qué bonito, baila mi amada, parece un pajarito de rama en rama, son sus piecitos un entrevero, de menudo pasitos suave y ligero, por sus ojasos supe al ir bailando, que me andaba y querían disimulando. Así son las mujeres cuando ella quiere... ¡Allá va la otra! Adentro. ¿Quién pensaría que ella bailando, lo mismo sentiría que yo cantando, ay mi Guyana, al pie del cerro, tengo pa' hacerle un rancho de amor eterno, Por sus ojasos supe al ir bailando, que me andaba y queriendo disimulando. Así son las mujeres cuando... Así son las mujeres, cual de ellas quieren. Me voy, amigo, me voy y mi corazón se quiere quedar. Siempre recordaré la mano que usted me supo brindar. Su vino tiene un sabor que no olvidaré, le juro que no. Amigo, amigo, debo partir y al decir adiós me siento morir. Y está de más suplicar cuando el corazón se quiere quedar.